Estos son títeres en goma espuma, bueno, sirven para que jueguen los chicos y los maestros. Tenemos distintos tipos, algunos con alargue y otros para poner directamente la mano, ¿de qué se trata? Tenemos títeres de mano, títeres de varillita, el otro tenemos de tijereta también, tijereta, este ya. Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Bien? La gente, ¿cuál es el que pide más? ¿Cuál lleva más? Bueno, estos son los títeres de Pepe y Poroto, que son los que tienen varillita, estos son los que salen más. O sea, pero salir salen todos, lo que pasa es que no todos en la misma medida. ¿Y se hacen a pedidos o es a idea del diseñador? No, yo a pedido en temporada no puedo, ahora fuera de temporada sí. He trabajado a pedido para gente de España, por ejemplo, cuatro grupos de españoles. He trabajado con un sistema educativo italiano, le preparé títeres especiales para enseñar inglés. Yo vendo muy bien, fabrico todo lo que es accesorios para parrilla, iluminación y bueno, todo lo que es plancheta, todo artesanal, todo hecho por mí y como es, la verdad que tengo buena respuesta. ¿Qué es lo que más sale en esta temporada? Lo que más sale es el juego de palita, atizador, después las planchetas también están andando muy bien, como parrilla también. Se mezcla parrilla con otros artefactos también, ¿no? Sí, tengo iluminación y después artículos de decoración, como por ejemplo algo para velas, candelabros, así, ceniceros, hago cosas con herradura. Tazas, tacitas, mates, contame un poco de qué se trata tu stand. Bueno, nosotros hacemos cerámica, la pintamos a mano y tratamos de hacer cosas originales. Los diseños son nuestros y tenemos una amplia variedad de cosas, como para que la gente pueda elegir y llevarse algo que sea lindo y divertido. Todas las cosas tienen, además de tener dibujitos, tienen frases que sean positivas o que empiecen con buen día, como para que arranquen el día contentos. ¿Cuáles son los motivos que más salen? Las cosas de bailarinas, después tenés unas florcitas que salen mucho, unas rositas y después también tenés unicornios o ositos panda, todas cosas como para chicos. Los chicos lo ven y le dan ganas de tener una tacita así. Estas velas están todas perfumadas, aromatizadas, están hechos en el material que es parafina. Tengo dos tipos de velas, estos son cuencos que llevan agua, una velita flotando sobre el agua y refleja lo que tiene cada uno, las flores, las hojas. Y después los otros también, pero llevan una rodajita de madera, una base de madera con una velita de noche, para que aísle el calor y no se peguen. Son diseños rústicos con ramitas, con hojas, todos naturales. Son todos diseños así míos que en base a lo que encuentro se me ocurre hacer, no sé, con tal de combinación, con colores. Son todas ramitas y hojas recolectadas. Trabajo con mimbre también, tienen parafina y le pongo palitos que son una especie de columnas de mimbre. No son muy comunes de ver estas de cuencos, ¿no? ¿Llaman la atención en el público? Sí, la gente está más acostumbrada a ver los fanales y los cuencos, sí, les llama la atención porque están suspendidos sobre esta base de mimbre, llevan agua y la vela flota, entonces sí, es verdad, les parece más ingenioso por ahí.